Amigos de YouTube, ¿cómo estamos hoy? Estamos en un nuevo video y hoy estamos con la carrera heroica. No he entrado yo en la carrera heroica, pero vamos a ver cómo nos va, ya saben. Y estamos acá, estamos en segundo lugar, vuelta, vuelta 7, bueno, nada mal, nada mal. ¿Y qué tenemos por aquí? Que Janete, Janete, la Juanete está en primer lugar y nos va ganando, ok, 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 ok. ¿Por dónde empezamos analizando esto? Vamos a ver primero la skin del dragoncito, que quiero saber si la skin vale la pena. ¿Dónde está su skin? Madre mía, esta skin sí que vale la pena, pero no podemos llegar a la vuelta 23, la verdad es que no. También tenemos lo que es el dragón rata de la prosperidad, ok. En las recompensas que ya hemos tenido, hemos tenido estas 30 gemas, ese cofrecito, lo demás, orbes, orbes. Entonces, nos falta llegar a la vuelta 14 para este cofrecito de orbes heroicos, que es lo interesante. Que dan de lo que es el dragón noble tectónico y demás cosas, pero bueno, en fin. Y el dragoncito asegurarlo. Ok, a estas alturas sí podríamos llegar, llegamos a la vuelta 8. Estaríamos un día por cada vuelta, así que no está mal. De hecho, creo que podríamos hacer el giro gratis ahorita, podríamos... Me pregunto si ya se habrá farmeado lo que son los ítems, o si aún se continúan. Vamos a intentar farmear un poquito esos ítems, a ver si los tenemos ahí disponibles. Ya llegamos al tope, ya no se pueden seguir farmeando. Si no, yo creo que pagaría un poquito las gemas nada más, para avanzar un poco y para que el video continúe, porque si no... Aparte de que el giro gratis creo que todavía no lo voy a hacer. Voy a hacer el cruce, pero no lo voy a recruzar yo, porque si lo recruzo, me van a salir los dragoncitos que yo tenía para cruzar. Y los dragoncitos que tenía para cruzar no eran estos, sino eran estos dragoncitos para sacar épicos, digo, para sacar legendarios. Así que bueno, esto dejamos por aquí, no sé, creo que no, creo que tendría que pagar las gemitas para avanzar un poco, más que nada avanzar en el video. Así que creo que ahorita lo pago. Vamos a ver las novedades, también tenemos que por aquí, aquí estaba reenviando un dragoncito, que creo que era un Kratos, aquí está. Vamos a recogerle, vamos a reenviar otro pequeño dragoncito, aquí vamos a reenviar a este pequeño dragon de acá, vamos a reenviarlo, perfecto, y ahí está. Vamos a ver la alianza cómo está, porque me dijeron que la alianza está muy mal, vamos a aceptar a este compañero, que es espiral, bueno, ahí está. Y tenemos aquí que Dragonzote está muy bajo de actividad, así que tenemos que Crack, Drapstore, Destructor, Fully, Linda, Iron Gamer, Espíritu de Guerra, bueno, creo que es el que acabo de aceptar, Espíritu de Guerra. Los demás no han hecho nada, así que, pues ni modo, les tendremos que dar cuello y habrá espacios para la alianza, así que si quieren enviarse este para la alianza, está muy bien. Terminando este cofrecito, que cuando termina, termina mañana, mañana termina este cofre, terminando el cofre vemos quienes no estuvieron activos y quienes no, pues les damos cuello y la alianza estará abierta para los demás. También tenemos aquí lo que son arenas, tenemos las nuevas arenas, si son las arenas, ¿no? Sí, en el cual pues tenemos dragoncitos, claro que sí tenemos estos dragoncitos, tenemos al Vulcan, tenemos a lo que es el dragón Uniraptor y tenemos a lo que es el dragón Mamatus, para ahora sí que enfrentarnos a estos, mi Vulcan, perfecto. Bueno, bello, bello, hermoso Vulcan, él sí está disponible para estas arenas, así que este está bien, este no está mal. Tenemos al rescate al dragón, ¿que lo completamos o no lo completamos? No me acuerdo, creo que no lo completamos. A ver, completo el rescate muy raro. Ah, necesitamos completar uno de estos, vamos a abrir uno de estos, vamos a abrir este, este dragoncito, ya lo tengo, pero ya saben, solamente es para empezar a completar esto y que no tengamos problemas y ya ir con lo que sí nos interesa. Bueno, en fin, en fin, esto lo dejamos pendiente. ¿Qué más tenemos por acá? Déjenme ver las novedades que tenemos y continuamos con la carrera. Esta gemita ya la reclamamos. Uy, se me traba, se me traba el juego. El calendario de agosto, que supongo que ya se va a terminar, de hecho creo que hoy es el último día de agosto. ¿Ahori estamos a qué día? No me acuerdo a qué día estamos, creo que estamos a 30. En fin, ahí tenemos el calendario, vamos a ver las novedades porque son bastantes. Entonces, una oferta de comida, ya saben que las ofertas de comida, pues no son ya rentables. Bueno, a caray, pues ahora sí que la veo rentable. Ahora sí que es lo que realmente sí conviene cuando está al 400%. Así que si quieren comprar comida, les recomiendo bastante el del que te da 6 millones por 150 gemas. Eso está bastante bien para los que son pay to win. Así que bueno, se los recomiendo. Tenemos por aquí, del 19 de agosto al 5 de septiembre, el nuevo dragón Freya está aquí. Y lo puedes encontrar en el castillo de la comunidad de la isla de eventos de cruce o en ofertas. Añadir a tu equipo para obtener un poder legendario. ¡Wow! 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 Pues vamos a ver. A ver, primero supongo que debe de estar acá. Ok, el dragoncito está capaz de ser liberado. Y el dragoncito lo tenemos acá, que está a 19 pasos. ¿Y cuánto cuesta el dragoncito? Esto es curioso. Quiero saber cuánto cuesta este dragoncito, así que lo voy a investigar más al rato. Son 19 pasos, no se ha movido nada, creo que no se ha movido nada. A ver este, no se ha movido. O si se empezó a mover. Sí, pero bueno, creo que el dragoncito está ahí disponible. Vamos a ver qué pasa con ese, o cuánto cuesta ese dragoncito. Que se acaba en unos 3 días este evento. Y no sé cuánto cuesta ese pequeño dragón. Antes de hacer cualquier cosa, hay que ver su precio, porque no hay que mover sin saber nada. ¡Uy! Ese dragoncito está hermosísimo. Dragón defensor. Es el hermano del Fenrey. Madre mía, ese dragón como lo quiero decir muchísimo. Pero, bueno, tenemos aquí lo que es el dragón que han pasado ganadores de concursos de diseño. Ah, bueno, son los que ganaban en concursos de diseño. Ok, esos dragoncitos de esos eventos. Está perfecto. Tenemos lo que es aquí. Vuelve cada día para recibir un objeto especial. Y no hay suficientes artículos para recibir recompensas increíbles. Echa un vistazo a tu almacén para tu progreso y recuerda reiniciar el juego para recibirlo. Ok, si conseguimos esos tres, nos dan ahí gemas, nos dan cofrecitos, nos dan nuestras bellotas. ¿Y dónde los conseguimos esos? Vuelve cada día para recibir objetos especiales. ¿Pero dónde? Dice, busca los cofres de la comunidad comunes. Raros o superraros para ganar orbes de los dragoncitos. De comunidad comunes. Cofres de comunidad comunes. Bueno, los dragones que se han diseñado en la comunidad de Dragon City. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿No entiendes estos cofres de dónde se consiguen? Bueno, eso no lo entiendo muy bien. Aquí tenemos una oferta de un cofre legendario. Esa es la normal. Aquí tenemos otras ofertas. Que las ofertas nunca les ponemos atención. Nunca compramos nada de esto. Tampoco. Tenemos las arenas primarias en el cual estar andando ese dragoncito. Yo creo que no está mal. En el cual, en el primero está prohibido legendarios. En el segundo está prohibido lo que es elemento legendario. Digo, en el primero está prohibido heroicos. En la siguiente arena está prohibido lo que es elemento legendario. Y en la tercera solamente está potenciado el... La verdad sí que está potenciado lo que es... Este dragoncito también está disponible. Solamente está potenciado lo que es elemento primario. Y por acá tenemos oferta de gemas y demás cosas. Así que bueno, eso sería todo por acá. Vamos a pagar estas 23 gemas. Sé que es mucho. De hecho, no hay que pagarlo. Pero como estamos haciendo videos, pues no podemos esperar tanto. A que estar farmeando. Así que hay que acelerar esto para avanzar un poquito. Lo voy a pagar. Y por acá tenemos lo que son los token. Vamos a reclamar los 1400 token. ¿Y qué nos dieron? Pues nos dieron 100, 100, 100, 100. Ok, ok, ok. Y ahora estamos en la vuelta 8. Que dice que si completamos la vuelta 8 en 4 horas. ¿Qué nos dan? Pues nos dan lo que son estas esencias. Así que en teoría, o sea, teóricamente, en 4 horas se puede completar esta vuelta. Si es que hacemos todo bien. Así que vamos a empezar a farmear un poquito por acá. Voy a asegurarme de resembrar lo que es. Porque se dan cuenta que iba a resembrar la otra comida que no era. Así que no voy a poner resembrar comida de mucho, mucho tiempo. Porque si cometí un error, iba a resembrar eso. Iba a ser un pequeño error que iba a hacer que nos atrasáramos bastante. Así que bueno, vamos a resembrar esto de 30 segundos. Ya saben, es la comida especial para esto. Vamos a recordarme lo que es oro. Si me mal no recuerdo, nos pedían oro. Así que digo, la carrera está muy bien. El dragoncito, la verdad, se lo recomiendo bastante. Es un dragoncito bastante, bastante bueno. Es bastante, bastante útil. Sus elementos me parecen correctos. Su primer elemento primario, no creo que no está tan mal. Aparte de que sí, obviamente, pierde contra los dragoncitos. Con el elemento legendario, pero no sé. Yo creo que el elemento primario es bastante bueno. Tierra, bélico y oscuro. Podría haber tenido otro elemento por allá. Pero bueno, yo creo que está bien. No creo que esté tan mal. Así que bueno, se lo recomiendo. Consigan este dragón. Sí o sí, estaría bastante bien para la colección también. Es un dragoncito con un diseño bastante interesante. Que el diseño, me parece que el diseño que habían mandado originalmente estaba un poquito mejor. Hicieron al dragoncito como que un poquito más pequeño. No sé, como que... No sé. Hay algo que ahí que no termina de convencer en el diseño. Al diseño original que yo llegué a ver. Pero pues está bien. Está bien, al final de cuentas. Está bastante bien. Lo adaptaron a lo que es la esencia de Dragon City. Así que yo creo que no está tan mal. Está bastante, bastante bien. Aquí vamos a resembrar todo de 30 segundos. Y para seguir avanzando. Que los digo, si lo hacemos, nos darán esas esencias por dos. Que bueno, que tampoco son muchos. O sea, son 15 esencias. Y el que está en primer lugar ya va a ir por la vuelta nueve. Madre mía. Esa persona, esa janete, sí que va con todo. Sí que va con todo. Va súper, súper bien. Vamos a recoger esto. Muy bien. Perfecto. Así que pide 21. Ok, ok, ok. Vamos a seguir recogiendo esto. Ahí sigue pidiendo. Perfecto. A ver si podemos recoger todos. ¿Tenemos que hacer tiempo de espera? No, perfecto. Todo se completó. Así que en lo que vamos a hacer esto. En lo que regresamos para lo que es la comida. Vamos a hacernos unas cuantas batallitas. Aquí tenemos contra este equipo. Que no es un equipo muy fuerte. Nosotros tenemos a nuestro... A nuestro Vulcan. A nivel 45. Dos estrellas. Así que bueno, les podremos ganar fácilmente. Adiós pequeño dragoncito. No nos serviste para nada. Este también. Adiós pequeño dragoncito. También no nos sirve. Bueno, no lo matamos. Pero sí que vamos a vencer. De hecho, me gustaría subir a mi pequeño Vulcan. Al nivel 50. ¿Ustedes qué dicen? Digan. Sí, crack. Sube al nivel 50. No lo suba. Sube a otro. Ustedes díganme y lo hacemos. Si quieren que lo subamos, lo subimos. Así tal cual. Lo subimos al nivel 50 y ya está. Vamos a recoger esto que yo creo que sí. Yo creo que sería buena idea. Llevo al nivel 50. Aquí tenemos otro dragoncito que no recuerda a ese dragón. Pero tiene elemento primario. Ah, es un chibi. Ah, ya se lo explica mucho. No, no me importan mucho los chibis, ¿saben? Pero bueno, vamos a hacer asteroides. Adiós pequeño dragoncito. Este dragón no sé de dónde lo consiguieron. Creo que lo tengo. O no lo tengo. No me acuerdo. Pero bueno, hay unos dragones que ya no sé cuáles son sus diseños. Porque la verdad me perdí. Pero bueno, a este dragón también ahí está crujido del destino. Y le va a llegar su pequeño destino a este pequeño dragoncito. Que parece un dragón cerdo. Es un cerdo primitivo. Y adiós. Adiós pequeño dragón. También lo vencimos. Bastante fácil. Aquí tenemos otro. Que ese dragón me encanta. O sea, ese dragón prehistórico. Tiburón prehistórico. Me encanta. Pero ni modo. No, no. Era por dinero real. Yo me lo quería comprar. De hecho, tengo todavía la intención de tenerlo. En algún día en mi colección. Pero son cosas que tal vez no pasen. Vamos a hacer aquí otra vez crujido del destino. Vamos a hacer otra vez crujido del destino. Adiós pequeño dragoncito. Uh, madre mía. Madre mía, madre mía. Pero que si es un vampiro. Adiós pequeño dragoncito vampiro. Tu error fue... Tu error fue tener un elemento que fuera crítico acá. Y tu segundo error también fue tener el elemento... Uy, 32 del peñasco. Muy bueno. Muy, muy buenos. Así que no está nada mal. ¿Qué más dragoncitos tengo que podría ocuparlos? Bueno, tengo al dragón hermoso. Me voy a llevar al dragón hermoso. Y yo creo que sería bueno subir al dragón hermoso. Bueno, me voy a llevar al dragón hermoso para empezarle a subir sus estrellas. Así digo, su rango. Su rango que está en B menos. Así que vamos a llevarlo para subirle un poquito su rango. Con esto no matamos al dragoncito. Así que hay que aprovechar para ahora sí que ocupar al hermoso. Y pues subirle, subirle su daño. Ahí está crujido del destino. Y no lo venció. Ahí está otra vez crujido del destino. Perfecto. Aquí más de lo mismo. Vamos a cambiar por este... Vamos a cambiar por este, el pequeño... Es el uniraptor. A ver, no quiero terminar de vencerlo. Vamos a ver si por aquí lo terminamos de vencer. Crujido del destino. Ahí está, lo vencimos. Perfecto. Aquí con un ataque más nos vence. Vamos a llevar a este. No lo vamos a hacer crítico porque si no lo vamos a reventar y lo vamos a mandar como que 20 veces muerto. Así que vamos a cambiar otra vez por el pequeño hermoso porque está en B menos. Esto no puede estar así. Tenemos que subirlo a mínimo A. Está muy bien. Ahí está. Tres victorias para el hermoso. Que bueno, de hermoso no tiene nada, pero ya saben. Ay, qué triste, qué triste ser el dragón hermoso y ser bastante, bastante feo. Vamos a hacer asteroides. Ahí está, se lo... Perfecto. Vamos a cambiar otra vez por el pequeño hermoso. Que les digo, es un dragón que yo recomiendo muchísimo. La verdad lo recomiendo bastante para los que van empezando apenas. Porque es un dragón apareable, lo puedes potenciar bastante fácil. Tiene, pues, elemento primario. También tiene lo que es el elemento... Elemento primario y elemento puro. Así que son elementos bastante buenos. Que pueden hacer un counter a varios dragoncitos. Que son también bastante, bastante buenos. Así que yo lo recomiendo bastante. Y como les digo, un dragón potenciado, si sea épico, es bastante, bastante bueno. Lo recomiendo muchísimo. Bola de fuego. Ahí está. Y con esto lo truñamos otra vez de vencer. Vamos a ir con el dragón hermoso. Y esto estaría terminado. Adiós, pequeño dragoncito. Muy bien. Muy, muy bien. No subimos nada de nivel. No, no hemos subido nada de nivel. Ok. Vamos a quitar esto. Y vamos a recorrer lo que es la comida. Ahí está. Recorrer la comida. A ver si nos dan los ítems. Que bueno, ahí nos dan unos dos ítems. Nada mal, nada mal. Ustedes díganme cómo van en la carrera. Van ganando, la van perdiendo. ¿Qué les parecen las recompensas? Que las recompensas ya se volvieron otra vez como las mismas de antes. Que es algo fijo. Así que no cambia mucho. Aquí orbes de este dragoncito. Creo que lo más importante es llegar a la vuelta 15. Tenemos aquí lo que es un cofrecito de un huevo mítico. Que tampoco está tan mal. Tenemos lo que son orbes de dragón tierra. Así, bueno, en la vuelta 19 lo que es un titán. Así que bueno, tampoco está tan mal. Este titán la verdad me gustó el de luz. De hecho todos los titanes me gustan. Pero es un poquito difícil de conseguirlo. Ahí tenemos este cofrecito de recompensas aleatorias. En el cual pues tenemos bastantes recompensas aleatorias. No sé, creo que está interesante. Pero eso no creo que llegue. Déjenme ver qué tengo por acá. Vamos a ver en invocar. Si tenemos cosas nuevas. Tenemos lo mismo. De heroicos no ha pasado mucho. No hemos conseguido muchas cosas. Bueno, del sacerdote ya tenemos. Del celestial también tenemos bastante. Del fenry. Pues ya tenemos cositas interesantes. El nieve. Bueno, pues aún así tenemos cosas interesantes. Esto está bien. Está bien. Está bastante, bastante bien. De legendarios. Déjenme ver qué tenemos por aquí. Este dragón salvaje. No tengo el dragón salvaje. Creo que lo tenía el dragón salvaje. Así que lo tendríamos como para potenciar. Creo que no. Creo que estoy mal. Creo que no tengo al dragón salvaje. A ver. Creo que no. No lo he invocado. Sí, no lo he invocado. Estoy mal. Estoy mal. No lo he invocado al dragón salvaje. Así que nada más lo tenemos para potenciar a una estrella. El dragón mamato lo puedo potenciar a dos estrellas. Sacrificando unas cuantas esencias. Tengo 100. Pero no sé. Creo que no. Creo que no. También este dragoncito. Tengo que revivir lo que son los dragoncitos. Apocalipsis. El dragón vivo del demonio. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Voy a ver después. Ahorita no voy a potenciar ninguno de esos. A ver. Hay un épico que potenciar. Yo creo que potenciar algún épico estaría bastante bien. Este dragoncito hay que potenciar. De todos modos no me cuesta nada. Ahí está. Ya saben. Para seguir teniendo lo que son. Pues más puntos de experiencia. Más puntos de maestro dragón. Así que aquí lo voy a crear a este dragoncito. Me espero. Creo que me voy a esperar. Porque de todos modos no lo voy a sacar. También tenemos a lo que es este dragón lunático. Pero tampoco lo voy a sacar. Tenemos lo que es el dragón cohete. Estos dragoncitos sí los tenemos ya para invocar. Lo que es el dragón casillo de arena. Dragón alba. Dragón entintado. Dragón peleón. Y demás cositas. Pero bueno. Bueno, 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 bueno. No sé. No sé. No sé. Lo que más me importaba eran los heroicos. Así que. No sé. Me da mucha tentación sacar al noble dragón estría. Pero sé que no lo voy a ocupar. Y el marea lo mismo. Y el puntuación ni se diga. O sea. Ese puntuación. Se va a quedar ahí para toda su vida. No lo voy a ocupar jamás. Pero bueno. En esa cuestión no hay tanto. Voy a ver mi almacén que tenemos por aquí nuevo. También veo que tenemos bastante comida. Tenemos 34 millones de comida. Que tal vez no sea la gran cantidad de comida. Pero sí. Vamos a ver. Es una cantidad generosa. Bueno. Por acá voy a poner otro hábitat. Vamos a poner otro pequeño hábitat. Aquí está. Otro hábitat puro. Vamos a ponerlo. Y con esto continuamos haciendo nuestras pequeñas granjitas. De hecho. Este hábitat porque está solo. Está tan solo como mi pequeño corazón. Así que vamos a poner un dragoncito de estos puros. Para que empiece a generar oro. Vamos a mandar este pequeño Kratos para allá. Bueno. Que el Kratos no genera tanto oro. Vamos a llevar a este pequeño de allá. Y no sé qué granjas hacer. La verdad es que creo. Me voy a inclinar un poquito por las granjas. De dragoncito. Es que no sé qué puro quiero sacar más. Porque al mismo tiempo que voy a sacar del mismo puro. Voy a hacer sus granjas. Al mismo tiempo que ahora voy a empezar a potenciar. Tal vez no lo voy a ocupar en combate. Pero en algún momento me va a servir un dragoncito puro potenciado. Ya sea puro fuego. Puro. No sé. Puro metal y demás. Así que no sé. No sé. La tentación está ahí. De saber qué dragoncito me voy a enfocar. Para hacer sus granjas. Y ya avanzar por completo en eso. Así que bueno. Ya por acá no tenemos mucho que mostrar. Esta carrera pues lo voy a hacer un poquito lento. Este es el avance de nuestra carrera. Que bueno. El avance que yo no he hecho. Pero aún así es digamos el avance que llevamos. Me voy a enfocar un poquito más. Sí que me voy a enfocar más. Necesitamos avanzar un poco más. Porque no voy a hacer que la vayamos a perder. Y el dragoncito la verdad si lo quiero. Lo quiero. Lo quiero. Así que estaría bastante bien obtenerlo. Está bien. O sea el diseño no está mal. Está guapo. Que se ve más agresivo el otro diseño. O sea más fiero. Más choncho. Pero este está bien. Aunque no me he tenido por convencer. Que siempre le hagan como que una colita muy pequeña a los dragones. O sea es como que el cuerpo está bien. Pero después una. Un pequeño esguince ahí. O sea el otro diseño tenía así como que más imponente. En fin. Son cosas mías. Son cosas mías. Aparte de eso yo creo que está bastante bastante bien. Bien. Amigos me voy despidiendo. Y no se estén nos viendo en los siguientes videos. Les muestro los avances más. Les diría más al rato. Pero más al rato no. Les muestro los avances después. En fin. Me despido. Y nos estaremos viendo en los siguientes videos. Gracias. Adiós.